¿Qué pasa gente? Como ya veis por aquí vamos a probar el nuevo modo de carrera vertical que solo lo acaban de activar 3 horas y 25 minutos Bueno, han sido 4 horas, pero estamos ya ahí, 3 horas y tal Y vamos a darle cañita a ver qué tal nos va, ¿vale? Vámonos, ¿eh? Carrera vertical, va Oh, salimos de los primeros, chavales, vámonos, ¿eh? Vámonos Vale, vamos de puta madre, vamos de puta madre, no tenemos a nadie, chavales, nadie, nadie, nadie que nos moleste, va, va, va Va, 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 nadie que nos puto moleste, nadie que nos puto moleste, let's go Se ha caído, se ha caído ese, se ha caído Vámonos, 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 vámonos Hijo de puta, este, no me caí, no me joda No me lo puedo creer No me lo puedo creer A ver, yo con pasármelo estoy feliz, ¿eh? De todas formas Uy, qué mala salvada Qué asco, tío, esto, ¿eh? ¿Se puede llegar de un salto? Sí, hombre Hay técnicas, ¿eh? Vamos, vamos por abajo Nada más que hagamos este, ya lo tenemos No, es que hagamos este, lo tenemos, let's go Quédate eso, la polla, tío Se pone en medio, tío Se pone en medio, pero es que es un puto grande, tío, mi colegón, ¿eh? Es un putísimo grande, tío Va, va, que podemos, ¿eh? Podemos fácil, además, va No, me joda, no me joda Vale Va, 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 va Venga, que me lo paso, va Yo sé que hay gente que va a hacer récords aquí Y se va a viciar a muerte, tú, yo creo, ¿eh? Pero full, ¿eh? Vaya, eso lo sé, lo sabe Dios, tú Hoy fui al bingo, hostia Va, yo tenía ganas, en verdad, yo un binguito, ¿eh? No es malo un binguito, ¿eh? Vámonos No, me caigo Es chungo saber cuál sí, cuál no, ¿eh? Es chunguísimo Va, el chungo que está guapo, ¿eh? El bingo que está guapo, ¿eh? Vámonos Venga, va, va, va Creo que vamos primero, ¿eh? No, me caigo No me joda No, me tiro, me tiro, me tiro Me tiro, me tiro, me tiro No me joda, ¿otra vez aquí? No me puedo creer No me lo puedo creer No me lo podría yo creer Estaba perfecto, estaba perfecto, tío Estaba perfecto, tío Vámonos, vámonos, vámonos Vamos primero, creo, ¿eh? Vamos primero, creo, ¿eh? No, no, vamos primero Hay más peña, tú Hostia, no jodas Ese chungo de cojones, ¿eh? Ese chungo de cojones Vale, vamos para arriba Yo siempre hago esta, la he tirado por aquí Vale, 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 vale Cinco, cinco minutos, ¿eh? Cinco minutos, va En cinco no lo podemos pasar Vamos primero Esta parte ya no la conocemos Que normalita, para arriba Tranquilito Y ahora, pum, para arriba Venga, vámonos, vámonos Vamos primero No tenemos a nadie, ¿eh? No tenemos presión No tenemos presión Let's go No tenemos puto presión, ¿eh? Vale, nos subimos Vale, saltamos por aquí Ahora por aquí Vale, aquí Vámonos, aquí corremos Corremos, corremos Caemos normal Y saltamos para arriba Let's go Vámonos Estamos perfectos Estamos perfectos, ¿eh? Estamos perfectos No, mejor Uy, casi, casi me mato, ¿eh? Venga, va, 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 va Vamos para arriba rapidito Y para abajo rápido Va, let's go Vale, no tenemos nada No tenemos presión No, mierda, me he tirado Uy, casi me he tirado No podemos perder mucho tiempo aquí Va Vale, perfecto Subimos rápido, ¿eh? Vale, vale, vale No perdemos nada de tiempo, tú Nada, 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 nada Subimos de una 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 Enganchamos ¿Vamos? Venga, chamo Popping pills para matar a todas Vámonos para arriba Let's go Venga, va, chavales Va, 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 va Que me veo bien Me veo potente Me veo poderoso, ¿eh? Me veo poderoso ¿Para qué cambio de ruta? Es que de verdad Que yo tengo unas luces Vámonos Let's go Bien, 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 bien Va, 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 va Vale, es este de aquí El lateral Ahora el que venga por medio Este Vale, lateral Ahora el que viene por aquí Lo enganchamos rápido, va Este Y por último ya entramos Vale, estamos arriba Estamos arriba, va Let's go Vale Subimos rápido Va, va, va Voy a pillar la bandera Por si acaso, tú Vale, vamos Esta es la parte jodida, ¿eh? Esta es la parte Para mi punto de vista Jodida Pero si la hacemos bien Podemos pasárnosla Vale, perfecta Y esta ya es una puta locura también Vale, nos pasamos la chunga Let's go Let's go, let's go, let's go Vámonos, vámonos, vámonos Vamos Sí, hombre Dime que nos lo pasamos Sí, hombre Llegamos Llegamos, llegamos, llegamos Si no se cae esto, llegamos, ¿eh? Vamos Llegamos No lo hemos pasado, ¿no? Buah, a mí me quedo un poco loco, ¿eh? Pensaba que no Vamos Nos lo pasamos Let's go Bien, joder, bien Pero te lo puedes pasar dos veces, creo ¿Te imaginas, tío? ¿Cómo te lo puedes pasar dos veces, tío? Vámonos Y yo qué Está guapo, está muy guapo, ¿eh? Popping pills para matar, mi duda Y creo que desde aquí se puede llegar allí, ¿eh? ¡Yuhuu! Misión superada, chavales Misión superada